Bienvenidos a Análisis Parálisis. Están entregando y la reacción de la gente es bastante buena por los materiales y por la campaña. La gente que está jugando... Les está gustando. Están sufriendo, pero les está gustando. Eso es. El juego está diseñado para sufrir y... Yo lo tengo pendiente. No he hecho los deberes todavía, pero me apetece un montón probarlo. Pues claro, cuando quieras sufrir, ya sabes. Sí, sí, me pondré a ello. Pues vamos con este Darkflow que podemos decir que no tiene nada que ver porque aquí no es cooperativo, esto es competitivo. Correcto. Es otro universo también. También. Contándonos un poco primero, temática del juego. A ver. La temática del juego, vamos a ver. Todo el mundo cree que lo que más atrae del universo son los agujeros oscuros. Pero no es así. Lo que más atrae del universo es el flujo oscuro, que es algo que envuelve al universo. Vale. Científicamente hay varias teorías que hablan de que los viajes en el tiempo o los viajes entre dimensiones pasarían en el flujo oscuro. Entonces, hemos creado un planeta que se llama Elipsion, que está en pleno flujo oscuro. Vale. Y, pues, por H o por B se abren ciertos portales a cuatro civilizaciones extrañas. Claro. Entre ellas los bots, que son estas de aquí. Los meli, que vienen a ser una especie de ejercicios muy avanzados. Pondré imágenes también para que las veáis en... Las FRC, que son un cuerpo de mujeres militares, y los cultistas. ¿Y los cultistas qué? Que son... Que son un cult. Que son esos de ahí. De todas formas pongo imágenes para que los vayáis bien. Y los cult. Vale, perfecto. O sea que... El montaje de partida lo hemos hecho para dos jugadores. Sí, ya lo está viendo la gente desde la cámara cenital. Esto sería la parte de un jugador, esa de otro. Entonces, pues, si añadís jugadores, pues, tened en cuenta eso. Que va a ser esto repetido. Y dos trocitos de mapa más. Y dos trocitos que hemos dejado ahí fuera. Pero bueno, para que veáis un poco el setup, sería similar a este. O sea, va a quedar así en mesa. Vale, perfecto. O sea, cada uno vamos a llevar una de estas facciones. Sí. Que son diferentes, pues, estéticamente. Vienen... Sí. Tienen su historia diferente y tal. Perfecto. Y estamos, como digo, ante un juego competitivo. Número de jugadores. De dos a cuatro, con la expansión que sale en Kickstarter, hasta seis. Hasta seis se podrá jugar. Perfecto. Pues, vamos a empezar a hablar un poco de cómo funciona jugablemente, ¿no? Vale. ¿Vamos a ello? Venga. Vale. El juego es un juego que se va a puntuar una sola vez al final de la partida. Se va a jugar durante cinco eras. Y cada era estamos obligados a hacer las seis acciones que tenemos en nuestro tablero. Lo primero que se hace en una era, se cogen estas losetitas. Vale. Y vamos a suponer que empiezo jugando yo. Sí. Me quedaría yo una, me la pondría aquí. Se las paso al siguiente jugador y el siguiente jugador escoge una y se la pone ahí. Vale. Se hace como un draft con esas mejoras. Exactamente. Luego, a continuación, yo elijo una acción. Por ejemplo, empiezo a aplicarlo jugando. Sí, perfecto. Esta acción es mejorar. Le doy la vuelta. Quiere decir que puedo desarrollarme y miro las cartas que tengo aquí. Por ejemplo, voy a cogerme esta. Vale. Y la quiero por el lado verde. Por lo tanto, pago un cubito verde. Ah, vale. Tú eliges el lado que quieres mejorar y pago el cubo de este color. Y la meto aquí. Entiendo. Ya he hecho mi acción. Eso sí. Luego haré su acción y luego yo haré otra acción. Puedo hacer la que quiera de las seis. El orden que quiera. Pero vamos a suponer que ahora hago esta. Hago esta, esta es reclutar. Vale. El coste de reclutamiento lo tenemos en el tablero. Sí, aquí abajo, como veis, debajo de cada... Claro. Va costando cada vez más. Exactamente. Mientras cojas la... Por ejemplo, yo puedo reclutar por un amarillo un guerrero. Ajá. Por uno de cualquier color. Un trabajador. Pago un naranja. Y por dos rojos puedo reclutar a este. El cubito azul es comodín. Ah, vale. Entonces pago dos rojos y recluto a este. Vale, a la hora de reclutar puedes la cantidad que quieras o que te dé que quieras. La que puedas pagar. Vale. Después de reclutar... Y perdona, sí, eso. Hago la siguiente acción. Claro. Que en este caso es pasar un cubito aquí o aquí. Vale. ¿Para qué quiero pasar cubitos aquí? Cuando tenga seis cubitos, uno de cada color, en cualquiera de los otros lados, los saco del tablero y me permite, si los saco de este lado, sacar a mi tochedno. Vale, que ese es como el líder. El líder, el que más mete, el que más mola y el que más fastidia que te maten. Vale. Porque regala cinco puntos de victoria al otro jugador. O si los saco de aquí, pongo el portal extra, que es para sacar tropas, en un lugar donde tenga un trabajador. Supongamos que tengo un trabajador aquí, saco los cubitos de esta zona y pongo el portal aquí. Claro, entonces en ese caso... Ya puedo sacar de dos sitios. Eso es. Claro, entonces la mejora esta, eso es un ejemplo, porque como vemos aquí van saliendo más mejoras de cada era. Y entonces esto va con bando, ¿no? Para ya ver un poco cómo va la mecánica. Esto lo podríamos ir añadiendo también aquí. Exactamente. Y cada vez va a ir... En caso de que tuviéramos estas dos aquí metidas... Sí. Si tuviéramos estas dos ahí metidas... ¿Podríamos elegir...? No, yo podría haber hecho lo siguiente. Recluto todo esto, lo que he reclutado. Muevo una unidad, pues a lo mejor me interesa mover a este peón aquí o a este guerrero aquí, por controlar la zona sobre todo. Y luego paso el cubito. Ah, vale. El orden que yo quiero. Claro, estas las eliges luego en el orden que quieras. En el orden que tú quieras. Porque puedes llegar a tener un montón de... Exactamente. De hecho, las mejoras... Con estas seis acciones van variando. Vale. Quiero decir, a partir de la 3, 4, aparecen de curar. Vale, sí. Esa es de curar, por ejemplo. Aparecen de reclutar, que no aparecen en la 1. Vale. ¿Sabes? Van desapareciendo las de estrellar 3 cubitos y las de mejorar cartas. Claro, o sea, según avanza las eras, avanza también... Ajá, también eso. O sea, de inicio, por decirlo de alguna manera, las cartas que salen son para hincharte. Pero al final ya son, sobre todo, mira esta. Esta te permite atacar con una carta de combate. Claro, ya nos vamos a pegar. Te permite mover dos unidades en vez de una. Claro. Te permite atacar con más uno de fuerza. Hay alguna por ahí. Mira esta. Ataca con más uno de poder. Entiendo, entiendo. O sea, el juego está estructurado por eras y las cartas ayudan a entenderlo. Entiendo. ¿Qué más acciones tenemos? ¿Hemos dicho estas dos? Mira, esta, por ejemplo, es construir a este precio. Yo puedo construir un puente. Los puentes solo son para zonas azules, que son intransitables. Solo puedes pasar con puente. Por puente. Aunque lo construya yo, puede pasar quien sea por ahí. Vale, vale. Luego, para construir un puente tengo que tener adyacente un trabajador y construirlo en la dirección. Claro, porque solo se puede pasarlo así. Claro. Claro. Solo se puede pasar así. Yo de aquí no puedo entrar en ese puente. Solo así. Una granca también puedo construir. Aquí tenemos el precio marcado. Y lo más importante que podemos construir es una torre. Donde tengas un trabajador siempre, ¿vale? Vale. Si construyes una torre, aparte de puntos al final de la partida, ese terreno va a ser mío para mí forever. Sí, que nadie te lo puede. Nadie puede. Puedes pasar por él, pero no puedes entrar en él. No puedes terminar allí. Vale. Eso es construir. Esta es mover. Mueves todas las unidades en su movimiento. Pues esta se mueve uno, esta se mueve dos. Vale, eso lo leemos aquí. Uno, dos, tres, dos. Aquí tenemos el movimiento de las unidades. Podrías mover todas. Todas. Las que quieras. Perfecto. Esto es extraer. En este caso, si yo extraigo, estaría un cubo lila, un cubo rojo por la unidad de extracción. Ah, eso se permite extraer, claro. Y un cubo rojo. Pues dos cubos rojos y un cubo lila. Claro, y aquí es lo que has dicho, que como esto es tuyo, nadie puede venir a extraer. Ahí ya puedo dejar la granja tranquila, que va a ser para mí para hacer. Eso es tuyo. Y atacar. Entonces cojo todo esto y me lo pongo aquí. En tu zona. Vale. Vale. Perfecto. Y la última acción y la más divertida es atacar. Sí, eso no puede faltar. En un 4X hay que atacar. Atacar. Vamos a suponer que tú tuvieras este tipo, este explorador, aquí. Ajá. Ahí no. Así vamos con la acción. Aquí. Vamos a suponer que estamos así. Voy a poner una torre. Y yo me pongo en atacar. Vale. Para empezar, me cogí una mejora que implica que un ataque lo puedo hacer con más uno de fuerza. Vale. Entonces le voy a dar la vuelta y voy a atacarle con este. Tienen dos la misma fuerza. Tienen dos fuerzas a dos. Este se mueve hasta tres casillas. Atacar yo tengo que decidir un hexágono objetivo. Vale. Y todas las unidades que yo quiero llevar en el hexágono las llevo. Vale. Entonces yo hago uno, dos y tres y voy ahí. Tenemos la misma fuerza, pero yo tengo más uno de fuerza y yo tengo más fuerza que él. Ajá. Por lo tanto tiro dos dados de combate y aplico el resultado que yo quiera porque tengo más fuerza que él. Ah, vale. Los tiro, elijo este y te mato. Así directo. ¿Qué resultados hay en el dado pasado? Los resultados que hay en el dado son matar a todo lo que haya. Directamente. Hacer tres daños, hacer un daño o todos los jugadores roban una carta. Vale. Y el peor que hay para ti, ah no, de hecho me he equivocado. Esto es, yo recibiría su daño. Ah, vale, vale, vale. Entonces yo decidiría usar este. Vale. Que los dos usaríamos una carta de combate. Ah, vale. Porque aparte hay cartas de combate para sumar a los dados. Claro. Que se usan cuando sale este icono. Vale, entonces las cartas las tenéis en mano. Las tenemos en mano. Son de un solo uso todas, excepto esta. Vale. Que vuelve a tu mano. ¿Son de un solo uso para toda la partida o para...? Para toda la partida. Vale, eso es importante. Hay mejoras ahí que te permiten recuperar una carta. Vale. Incluso hay unos potenciadores que ahora te explicaré cómo funcionan que también te permiten recuperar una carta. Vale, vale, entendido. Entonces yo jugaría una carta, boca abajo. Lo juego a boca abajo. Le das siempre la vuelta antes del atacante. Le doy aquí que se vea, vale. Eso que son dos impactos. Dos daños te hago. Y él se cubre dos. Se cubre dos en tu delito. O sea, no lo mato. ¿Qué pasa? Deja tu tropa ahí. Y yo me voy a una zona donde pueda ir. Claro. Bueno, ya ni aquí si quiero. Entiendo. O aquí. Vale, o sea, en el juego no puedes terminar el turno en la casilla donde haya un enemigo. No, sobre todo porque al final de toda la partida se va a puntuar de la siguiente manera. Déjame eso que me sirve de guía. Ah, ya está. Se va a puntuar de la siguiente manera. Sí. Es un blog de puntuación, pero... Para el final, sí. Por cada color de zonas, excepto las azules, 10 puntos para el que más zonas posea, 6 para el segundo y 2 para el tercero. Perfecto. Son 5 zonas. Ahí hay muchos puntos. Sí, ahí se consigue muchos puntos. Luego, las torres se puntúan exponencialmente. La primera un punto, la segunda tres. Si tienes tres seis, si tienes cuatro diez. Así hasta 21 puntos. Luego, si has matado a Levante, que es este bicho de aquí, que ahora lo explicamos, son 4 puntos de victoria. Si han matado alguna de sus esporitas, un punto de victoria. Por cada ficha de aumento que tengas al final de la partida, un de Power Up, un punto de victoria. Y cuando hayas acabado la partida, si tengo este liberado, 4 es liberado 5 y este liberado 3. Vale. Es importante también que cuando te los matan, vuelven otra vez al tablero. Vuelven al tablero. Entonces no estaría liberado en ese caso. Claro. Y aparte, estas trocetitas de aquí, que se pueden comprar en cualquier momento, al coste de tres jugos verdes y uno de cualquier color, sin gasto de acción, pues también las miramos. Esta, por ejemplo, implica tener tres cartas amarillas colocadas. Si tienes tres amarillas. Cinco puntos de victoria. Cinco puntos de victoria. Este, dos puntos de victoria por cada zona verde que controles. Ah, vale. O sea, estos son como objetivos de final de partida, que salgan aquí. Y te fijas que comprando tú, si quieres... Compra, se repone. Exactamente. Estas también se reponen. Sí, estas también se reponen. De hecho, voy a reponer para que quede todo bonito. Vale, entendido. Entonces, eso es todo lo que puntúa. Una cosa importante, el combate, que me lo comentasteis antes. Las unidades, claro, tienen de vida. Esto es tanto la fuerza como la resistencia. Exactamente. O sea, la fuerza como... Sí, la fuerza y la resistencia. Se llama, como lo habéis llamado, el poder. Entonces, como es 1, 3 y 2, que se usan esas fichas para ir marcando el daño. Exactamente. Que es bastante guay, porque el daño se conserva en la unidad. Exactamente. Se conserva y en vez de poner las típicas fichitas... Acércame a dos fichitas. Sí, las típicas de daño ahí. Las típicas fichitas ahí al lado de la unidad, que me parece bastante... Y al final moverlas es un poco horrible. Sí, es un poco follón. Pues hemos decidido usar esta. Esta, por el lado naranja, es un daño. Y por el lado rojo, son dos daños. Eso es. Entonces, si yo tengo esta unidad aquí así, y tiene dos de poder... Sí, tú ves. Esa unidad tiene dos de poder, pues tiene uno de poder. Tiene, claro, ahí se... Y uno de fuerza. Se le baja uno. Entonces, atacándole con esta, sin usar mi poder de más uno de fuerza, ya le tiraría dos dados. Claro. Eso es. Vale, una cosa que se me ha olvidado comentar de... Es... Vamos a suponer que él quiere matar a este peón, ¿vale? Y quiere matarlo y necesita matarlo. Sí o sí. Vale. Si me ataca con dos unidades... Con una unidad más que yo tenga... Tira los dados, hacemos el combate... Y al final de todo, me va a hacer un daño porque tendría que tenga más que yo. Ah, vale, vale. O sea, este peón está muerto. Sí, no va a pagar. Está muerto. Porque tiene solo uno, claro. Sí. Yo voy a intentar hacerle daño. Si sale una carta, voy a intentar fastidiarle un poco y tal. Pero este, como tiene uno de vida, como me ataca con dos unidades... Al final va muy bien. Está muerto. La mejor manera de defender ese peón es con una torre, siempre. O rodeándolo de tíos grandes de estos. Ahí me tendría que atacar para matar. El peón tendría que atacarme con cuatro unidades. Vale, entiendo. Claro, o sea, busca un sistema de combate que al final sea bastante justo en eso. No que no sea una tiradilla, sino que se potencie mucho. O sea, que se premie mucho proteger o atacar como... O atacar bien. O atacar bien. Y luego, aparte, las cartas que también pueden servir para defenderse. Exactamente. Perfecto. Bueno, te voy a fijar ahora el elefante si quieres. Eso, que me interesa mucho esa parte. Vale, el elefante es este bicho. Que es muy potente. Sí. Tiene ocho puntos de poder. Vale. Que es bastante fuerte. Que es bastante fuerte. Entonces, cada vez que se le ataque y se le haga algún daño, se pondrán fichitas de estas pequeñas de daño sobre su carta. Sobre su carta porque es siempre... Para restarle el poder. Si tiene dos fichas, pues tiene seis de poder. Vale. El que lo mata se queda a la carta. Y se apuntará a los cuatro puntos de victoria de derrante al final de la partida. Y aparte tiene un premio. Las bolsitas, todas las bolsitas estas son el premio que te da matar a esa unidad. Ah, vale. Matar a un peón te da dos cubitos de su zona. Matar a un guerrero te da una ficha de aumento. Matar a un explorador te permite meter un cubito en una o en otra. Y matar al líder te la doy a ti y al final de la partida cuenta como cinco puntos de victoria. Claro, por eso el líder además muere una vez y se acaba una vez y se recupera. Y el errante también una vez. El errante muere una vez y cuando muere ya estamos todos más tranquilos. Sí, ya no nos molesta. Porque el errante aparte al final de cada era se mueve a una zona. Se mueve a una zona tirando el dado, miramos en el portal, uno, pues hacia aquí. Ah, entiendo. Si estás tú ahí, pues te ataca el errante y se acabó. Y luego suelta dos esporas. Claro. Vamos a suponer que se hubiera movido ahí. Suelta una espora, tres casillas en dirección tres. Que sería para allá. Para acá, una, dos y tres. Una espora se pone aquí. Y otra espora se pone en dirección tres, pues se pone aquí. Vale. Y esas esporas aguantan menos. Tienen tres de vida, cada una. Hay que matarlas de un golpe. Estas no tienen posibilidad de un golpe. Porque se les generan muy rápido. Y te dan un punto de victoria al final de la partida. Te lo guardas como un punto de victoria. Perfecto. Vale, y los power-ups. Que se me ha olvidado comentarlos. Los power-ups. Que los hemos puesto lejos. Vamos a suponer que aparece un power-up. ¿Cómo aparece el power-up? Aparece en esta casilla. En la amarilla. Vale. Esa. Que concretamente es esta. Vale. Lo sé porque he montado ya el tablero. Sí, sí. Es esa pista. Esto te ha dado todo diseño. Sí, pero hemos dicho que aunque parezca ya todo muy final. Hay alguna cosita que tocar. Sí, hay alguna cosita que tocar. Aparece ahí. Cualquier persona, miniatura que acabe en esa zona. Se coge el power. Vale. Nos lo enseña. Se lo coge. Es secreto. Es secreto. Cuando quieras lo puedes usar. Este en concreto me permite hacer una acción extra, gratuita. Sin girar loseta. De construir. Ah, vale. Si me lo guardo para el final de la partida es un punto de victoria. Vale, si no lo has usado. También es verdad que al principio lo vas a usar todos. Al final, si no le vas a sacar un punto de victoria no lo uses. Vale, entiendo. Claro, entonces eso en un turno aparte de la acción que haces puedes hacer el power. Puedes hacer esa acción y aparte con las fichas estas que ponemos aquí de Roligia. Claro, que eso no lo hemos enseñado. Más adelante hay, mira, aquí por ejemplo tienes acciones. Claro, esto lo vas rellenando así. Sí, exactamente. Uno de cada era. Uno de cada era. Y según las usas das la vuelta. Le das la vuelta. No hemos dicho que pasa al final de una era. Al final de una era, le pones todo esto. Todo se vuelve a poner boca arriba. Y pones boca arriba también las fichas de acción. Eso es, para tenerlas todas disponibles. Para poder hacerlas todas. De manera que el juego es muy expansivo. Claro, claro. Es eso. El juego... Lo normal es acabar mínimo con cinco cartas de mejora. Porque vas a hacer una mejora por era. Mínimo. Claro, mínimo. Porque puedes hacer más con power-ups, con reliquias o con mejoras. Claro, y encima cruzo a esta que antes me lo comentaste. Es que tú puedes llegar a añadir esta que te hace mejoras haciendo la acción de... Claro. De reclutar o de extraer cubitos. Claro. Es muy interesante. Es muy con vero. Si apareciera una de mejora morada. Que debe haber alguna. Sí, sí. Busca, busca. Voy a buscarla porque alguna debe haber. Aquí está. Mira esta. Ahí está. Se aparece... Esta carta es muy golosa. Se aparece de inicio de partida. Vale. Me la pongo aquí. De manera que... Me la pongo en la línea. De manera que yo en este momento, si girara esta... Y tengo los cubitos que tengo, ¿eh? Girara esta, estaría un lila, un rojo y otro rojo. Vale. Y con esos cubitos que extraigo, podría mejorar. Claro, ahí poner eso ahí es muy... Claro, es muy goloso. Vale. Sobre todo para mejorar algo que te interese mucho. A lo mejor necesito sacar el lila y me falta un cubito, pues... De hecho, imagínate que tuviera ya aquí dos cubos lilas. Vale. Bueno, no. Cojo un cubo lila, de hecho. Sí, ya coges algo. Hago eso. Me gasto los dos lilas. Me pongo esta. ¿Y podrías usarla? Y como no acaba mi turno, puedo usarla. Vale. Voy a recuperar tres... Por cierto, esto que me está pasando... Sí, estaba esperando que lo comentaras. Esto que me está pasando, que lo odio muchísimo, que es que me toca mover todo el tablero para... Sí, para añadir. Uno de los primeros estrés goales de la campaña van a ser unos elevadores muy bonitos. Para que esté arriba y que no. Con forma de radiador y un platito para meter los recursos. Esos van a ser de los primeros desbloqueados. Sí, que eso se desbloquea seguro. Así que tenéis que entrar porque yo no quiero jugar este juego así. Quiero jugar elevado. Elevado para no tener que meter aquí la carta. Claro. Vale, sí que eso que más o menos te lo puedes ir creando un poco a tu antojo. He visto que a la hora de ser más guerrero o ir más a hacer tus zonas y al farming. Pero bueno, entiendo que pegarse siempre es importante. De hecho, yo una vez el juego está muy testeado y yo me he hinchado a testearlo. Yo he intentado jugar una partida siendo cero agresivo. De hecho, una cosa que me olvidaba decir es si yo quiero esta acción y no quiero o no puedo atacar, me cojo un cubito azul. Verde, amarillo, naranja. Si no quiero o no puedo hacerlo, te puedes coger el... Entonces yo una partida la jugué pasando de atacar a todo el mundo, haciéndole mi chiringuito de torres y al final me reventaron. O sea, me quedé sin tropas. No era lo tuyo. Entonces hay que un poquito, aunque sea, hay que ser un poco... Defenderse un poquito. Claro, claro. Perfecto. Bueno, pues yo creo que, a ver, esta es una explicación. Si queréis más en profundidad podéis entrar a la campaña para verlo más. Pero bueno, yo creo que ha quedado claro porque de mecánica es verdad que es sencillo lo básico, pero luego se va potenciando y sobre todo va a estar todo en la salsa que va a haber en el tablero. Sí, exactamente. Todos molestándonos y yendo a por los objetivos. Perfecto. Bueno, pues... Y sobre todo hay que ser bélico porque un robot tan chulo como este... Sí, para que esté mirando. Está hecho para matar. Claro, no. Vamos a hacer un poco de tema. Vamos a hacerlo con matemática. Pues vamos a hablar un poquito de la campaña. Una vez dicho esto, que de nuevo lo tenéis abajo si queréis ver más precios, addons, todo esto. Pero bueno, lo que podemos hablar es un poco de Stretch Goals porque me ha sorprendido un montón, todo esto lo hemos hablado antes de empezar, la cantidad de cosas que se pueden cambiar del juego y de convertir en miniatura y en plástico. Sí, prácticamente todo lo que ves se puede cambiar. Bueno, una cosa se me olvidó comentar del juego. Aprovecho para hacer... Sí, sí, aprovecha que no falte nada. Mira, si yo muevo esta unidad de aquí a aquí con una acción de mover, pongo una banderita aquí. Vale. Eso estaba con mi influencia. Ah, vale. Hasta que tú entras aquí y me quitas la influencia. Ya, solo por entrar. Sí. No vas a combatir ni nada. Pero si no, estaba con mi influencia hasta el final de la partida. Y eso es para los puntos. Pasó de mi control. Claro. Eso es punto. Claro. Pues uno de los Stretch Goals es cambiar esto por una banderita, miniatura de banderita muy chula en el color de tu facción. Otros Stretch Goals es las torres. Vienen con este diseño que está bastante chulo. Pues modificar el diseño de las torres para cada una de las facciones. Claro, eso es. Otros Stretch Goals es sacar una miniaturita de las esporas. Eso es. Otros Stretch Goals es... Los elevadores. Elevadores del portal. A lo que he dicho, un elevador de esto básico y brutal. Me encantaría. Otros Stretch Goals es... Eso es un addon. Un addon es un cardholder para poner las cartas rollo verticales. Claro, para que ocupe poco. Que ocupa muchísimo menos en mesa. Y la utilidad de contador de edad. Claro. Ah, claro, porque lo vas viendo más... Claro, visualizando mejor. Claro. Los de daño, que eso me moló mucho. Ah, los de daño, sí. Eso es un clave. Otros Stretch Goals es una piececita de plástico que hace de cubrepeanas, realmente, que tendrá unas muescas, por un lado, aparte de tener marcado lo de un daño, y por otro lado tendrá marcados los daños y no tendrá muescas. Eso es, para saber el daño que tiene. Otros Stretch Goals es unas refinerías en miniatura en vez de en token, unos puentes en miniatura en vez de en token. O sea, ¿qué pasa con estas fichas? Esto también en miniatura en vez de en token. Ah, los recursos. Ah, importante. Los recursos también en miniatura, muy chulos. En recursos, pues, con forma de recursos. Con forma de recurso. No, yo he flipado por toda la cantidad de... Madre mía. Claro, aparte, arte diferente para cada panel de mando de cada facción, un arte alternativo para los tableros por la parte de atrás, con una disposición distinta. Para que cambie el tablero, claro. Más aún de lo que cambie, porque al final no lo hemos hecho, pero al principio lo que haces es construirlo entre los jugadores. Exactamente. Esta loseta siempre está puesta. A dos jugadores entran estas dos. Claro. Si empiezo a jugar yo, cojo la que yo quiera y la coloco y luego colocaré la suya. Como quiera. Como quiera, sí. Como quiera, siempre tiene que tener dos lados tocando. Claro, no vaya a ser ahí. No puedes colocarlo así. Un puentecillo y no pasa así. Tiene que tener otro lado. A tres jugadores entra la V esa. Claro. Y a cuatro jugadores entraría la... Entra el completo, sí. Y a seis jugadores, con la expansión, hay dos módulos bastante tochos. Ah, vale, vale. Bastante grandes para así jugar. Para seguir ampliando. El juego dura media hora por jugador, cuando sabe jugarlo. Sí, en la primera va a costar un poquito más. Pero bueno. Y luego el tema, bueno, sí. Lo mejor es que la gente te al final entre en la campaña para que vea todos los lados y todos los stress goals. Pero uno muy importante es el del Erlibert también. Sí. ¿Cómo va? Cuéntanoslo de si eres que te estamos haciendo hablar. Vale, vale. Déjale un poquillo. Un pala tú de la miniatura. Como dijo Nancy, toma eso. Sí, no, no es. No, será una miniatura de peón de jugador inicial y en el que representa el, digamos... Es un Salek. Salek, ¿cuál decís? Tienes un nombre. Es un Salek. Es la rafa que primigeniamente gobernó el Ipsil. Vale, entiendo. Que esto también es un Salek. Pero ya está tan mutado y tan desfejado que no es tan bueno. Claro que... Como nuestro amigo... Ah, aquí le tenemos. Mira, está en el Erlibert, así que entrar, ¿vale? Entrar para tenerlo. Que bueno, que al final es... Si por algún motivo no habéis entrado, no os ha dado tiempo. Esto es para ser para el jugador inicial, que tampoco siempre es... No, no. Habrá un token de jugador inicial. Eso es. Vale, y luego yo creo que hay una cosa muy importante de este Kickstarter que yo quiero comentar ya para ir cerrando. No sé si queda... Vete pensando si queda alguna cosa, ¿eh? Que no te se quedará. Y es el tema de que vosotros producid las miniaturas. O sea, estas miniaturas que habréis visto imágenes o os habré puesto a buena calidad, están fabricadas en España. Y esto lo hacéis vosotros con vuestra técnica y yo he flipado con la calidad. Al igual que el Exo, están fabricadas por nosotros y en toda la producción que hemos tenido de Exo. Es un aprendizaje brutal. Y con estas miniaturas hemos dado un pasito más de... Sí, se nota una mejora de detalles. De calidad. Y al producirla nosotros, pues controlamos, digamos, el proceso de calidad. Vamos, el día a día. Sí, sí. Vais a ser muy perfeccionistas porque sois vosotros los que estáis viendo cómo queda. Es una pasada. Ya lo habréis visto en imágenes, pero a mí me ha sorprendido un montón. Y eso es tanto la miniatura creada, fabricada aquí, como diseñada también en España. O sea, que es un trabajo hecho aquí. Desde el concept hasta la producción final, todo en España. Todo de aquí. Claro, los ilustradores de este juego, en la gran mayoría, son los mismos que los del Exo. Han cambiado de estilo, por petición nuestra. Hemos añadido a Pedro, creo. Sí, cierto. Pedro Andreo y Xavi Castellua. Son los ilustradores de la gran mayoría del juego. Ana Marco también ha colaborado, ha hecho muchas ilustraciones. Y Alberto Cernuda, creo que es el otro chaval, ¿no? Sí, Alberto Cernuda. También ha hecho bastante. Ha trabajado mucho más. Y desde el concept hasta la concepción final. Hasta la creación final. Si la miniatura que has hecho Hidra, Hidra Studios. Hidra Studios. Y el material y todo. No, el material utilizado es un proceso propio que tenemos. Y el material es un material plástico, para que os hagáis una idea, es semejante a las características del ABS que todo el mundo conocemos en este sector. Entonces llega a un nivel de detalle bastante bueno que luego lo mostraré en algún plano. Sí, sí, ya lo han estado viendo y el detalle es tremendo. Imaginaos pintado, ¿cómo queda esto? Pintado de mola, de buena saber pintar. Sí, eso sí. Pues yo creo que está todo bien explicado. Hemos hecho además un vídeo que yo creo que está de duración bien, teniendo en cuenta la complejidad del juego. O sea, la complejidad, lo que ocupa y tal. Pero luego es verdad que de reglas se puede aprender fácil. Sí, de reglas es muy sencillo. Pero luego muy rejugable, mucha interacción, como habéis visto. Un montón de interacción, que eso está muy guay. Rejugable, cada vez que juegues puedes cambiar los mapas de disposición. Después de poner los mapas, tú colocas tu portal. Claro, donde aparezcas. Donde quieras. Es muy importante ponerte cerca de una zona que tengas azul. Que es el comodín. Que es el comodín. Y la única regla que hay es que tienes que estar a mínimo tres zonas del otro portal. O sea, si yo me pongo aquí, él no se puede poner aquí. Claro, no se puede. Tenemos el mínimo aquí. Empezamos un poco separados. Un poquito separados para no darnos demasiado cariño. Demasiado pronto. Pues oye, solo queda invitar a todos los que estáis viendo el vídeo a entrar en la campaña, a mirarla, a entrar también para ayudar a que salga adelante y que se desbloquee todo eso que hay. Vamos, que es una locura. Sí, por cierto, una cosa que para los que entrasteis en el EXO, aparte de agradecerlo muchísimo, deciros ya que tendréis un descuento de una cantidad por determinar aún en el Darkflow. Así que, como agradecimiento. Como agradecimiento y para fidelizar o joder. Claro, para seguir en el próximo. En el próximo otra vez. Así me gusta. Pues oye, muchísimas gracias por pasaros. Que vaya muy bien la campaña. No os estreséis mucho, relajaditos. Bueno, eso va a ser complicado. Que vaya muy bien y lo veremos ya el año que viene terminado. Y bueno, que vais a ir a muchas ferias, que la gente lo sepa, a Les, a Essen, a un montón de ferias para probarlo, si queréis ya incluso probarlo, lo vais a tener. Muchas gracias a los dos, de verdad. Muchas gracias a ti. Que vaya muy bien todo. Y gracias a vosotros por seguir el vídeo. Recordad, abajo está el link a la campaña. Entrad. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades. Gracias Chau. Gracias. Gracias. Gracias.